¡Muy buenas noches chavales! ¡Seguérmelo! ¡Y estamos en Rainbow's Siege! Dentro de poco, a ver, no han dicho cuándo, pero realmente ya la sabemos porque son unos máquinas que siempre hacen igual Pero bueno, tendremos la skin que se filtró hace mil millones de años de IANA, ¿vale? La elite de IANA de Nier Automata o Nier Replicant, creo que se llamaba Y otra más, que esta creo que no estaba filtrada y madre del señor, es un poco extraño, la verdad, no voy a engañarte Pero bueno, vamos a ver este pequeño trailer por aquí y dice, de manera oficial dice Grimoire Waze y el protagonista de Nier Replicant llegan a Rainbow's Siege con el Maverick Replicant Bundle Gracias a Square Enix, por eso, perdón, pero eso no es todo, más bondades o más Sobre todo esto vendrá en la revelación del año 7, temporada número 4, ¿vale? Como justamente vemos por aquí, igualmente, amigos, esto ya es algo que se filtró, ¿vale? Va a venir tanto la skin de IANA como en este caso la skin de Maverick, como la que ellos dijeron En la temporada número 4, ¿vale? Lo que no sabemos aún es la fecha de salida Realmente sí, sí que la sé, pero no puedo decir aún, pero bueno, vamos a ver esto por aquí A ver qué tal, a ver qué es este bundle O este elite, ¿vale? Porque es un elite, perdón, este sería ya otro elite para Maverick Bueno, bueno ¿Qué os parece, vale? Así de primeras A ver, todo el arma del armamento está guapo, el tema de la skin está muy chula, eso sí, la cara Mira esa cara, tío Mira esa cara Madre mía, tú, se ha escapado ¿Qué cojones? Ay, mi primo chico, cuando ve un anime y hace cosplay Mira eso ¿Qué te ha pasado, hombre? Ay A ver, es que a nivel de trailer de los más currados, esto también hay que decirlo ¿Qué es esto, tío? A ver, tú lo ves así, bueno, pues más o menos Bueno, ya lo hice por aquí Pensaba yo que no lo iba a decir, pero sí, sí Gente, estaría disponible el bundle este Bueno, el bundle elite, realmente Bueno, no ponen que es un elite, ¿no? No lo sé, no ponen que es un elite, vamos a decir que es un bundle Estaría disponible el día 21, ¿vale? Near Replicate No he jugado ni a Replicate, o sea, Near Replicate Como en el, Near Automata, era el otro Es que no sé si se llama automata de verdad Me lo acabo de inventar, pero bueno Gente, aquí lo tenéis, ¿vale? ¿Qué os parece? Aparte de un poco extraño, pero también, la verdad Madre mía Digo, a nivel de skin, joder, está muy guapa Está muy currada, ¿eh? Como se ve el relieve de todo No sé si será relieve de verdad, o será pintura O sea, será pintada y será con Con ese efecto así como De textura y tal, ¿vale? Como de relén Pero mola bastante, tengo que decir que de primeras mola bastante Me gusta todo esto, toda la cabeza Tío, no le pega ni para atrás, la verdad Si me hubiera cogido un personaje algo más joven Vale, pero es que justamente igual Maverick ya tiene unos años De más, ¿vale? Como para hacer este Este cosplay, la verdad, parece un poco Uff, bueno, esto es el Grimorio, ¿no? Aunque lo he dicho, tampoco sé muy bien qué es todo esto Pero bueno, igual me pongo a jugar Algunos de estos juegos, pero de momento no tiene pinta Son así juegos de rol, estilo Final Fantasy En su momento sí que me gustaban, pero hoy en día no me... No sé, demasiadas horas, la verdad Oh, dale Muy bonito, muy bonito Es mapa de frontera, ¿no? Que se ve justamente por aquí abajo, si no estoy viendo mal Aunque está todo como tematizado Así del palo Sí, es mapa de frontera Vale, pues este sería Vale, gente, tanto el bundle Aunque yo creo que es un bundle elite o no sea un elite No lo sé, yo creo que sí, ¿eh? Ya que siempre lo hacen igual Bueno, será el bundle elite de Maverick Que el bundle elite de Diana como ya se filtró Vale, ahora No sabemos oficialmente cuando será el de Diana Pero bueno, como dicen por aquí justamente eso Que hay más sorpresas Bla, bla, bla Pues amigos, significa que seguramente venga el día también El día 21, ¿vale? Así que jugaré con los dos En el caso de que estén Se me hace ultrarla, pero bueno Ah, bueno, por cierto Viene justamente aquí esto Que es el... Bueno Lo he dicho Es como un pequeño easter egg ¿Vale? Pero bueno, este va a ser el sí Pues el bundle de Diana, ¿vale? No recordaba que se veía al final Pero sí, pues bueno Vale Full rebel el lunes 21 Si no recuerdo mal Pero bueno, lo he dicho Estaremos obviamente en directo con drops ¿Vale? Tanto... Pues eso, tanto el día 21 22, 23 El 24 y descanso No hay drops en ningún lado 25 sí 26 también Y 27 también ¿Vale? Estaremos del 21 al 27 En directo en mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial ¿Vale? Con todo esto Y en fin, probando todo lo nuevo Con mil millones de vídeos Porque tengo preparados Bueno, tengo preparados Estoy preparando todavía Tengo unos 4 o 5 vídeos Para el día 21 De todo lo nuevo Otros 4 vídeos para el día 22 En fin, tengo creo que son como 11 o 12 vídeos De todo lo nuevo Pero bueno Gente, un placer vídeos cortos de los de hoy Pero bueno Estaré en directo con Remusich ¿Vale? Donde hay mi canal de Twitch Caramelo Oficial Adiós amigos ¿Cómo? Por aquí, no te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo